...del libro y nuestro reportero, Eduardo Lindo, para que nos cuente cómo se desarrolla esta feria importante para que usted la visite. Eduardo, muy buenas noches. Javier, ¿cómo estás? Buenas noches. Aquí nosotros en la 17ª Feria Internacional del Libro de Lima, donde un stand preferente, por cierto, es sin lugar a dudas el dedicado a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMPE, porque también ellos están aquí presentes para presentar, como ya acaba de producirse hace unos instantes, dos tomos, dos libros de la historia del voto electrónico. Estamos con Magdalena Chu, la jefa de la OMPE. Buenas noches. Realmente muy significativa la presentación y sobre todo porque la historia se remonta al año 1996. Ya vamos para 20 años de pronto. Sí, desde la creación de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, nos señalamos como objetivo institucional estar siempre con la modernidad para brindarle las mayores facilidades a los electores a fin de que puedan ejercer su derecho al sufragio y también reducir el trabajo de los miembros de mesa. Es así que en estas dos publicaciones se resumen los 16 años de trabajo que venimos realizando en referencia al voto electrónico. Tenemos dos libros porque uno de ellos, el primero, cubre el periodo 1996-2004, que es la etapa donde se realiza el trabajo previo antes de la aprobación de la normativa correspondiente al voto electrónico. El segundo periodo es 2005-2012, que es este libro, donde señalamos ya las actividades que venimos realizando a partir de la emisión por parte del Congreso de la República de la ley que autoriza a la OMPE a la implementación progresiva y gradual del voto electrónico. Y hemos avanzado, ¿no? Porque recordamos que en la víspera del año anterior, en el año 2011, para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Cañete, en Pacarán, me parece que se instauró el voto electrónico para una comunidad. Efectivamente, ya en el año 2011, en la segunda elección presidencial, hemos aplicado en forma vinculante la votación electrónica, con una solución tecnológica diseñada y elaborada íntegramente por la institución, por la OMPE. El programa, o sea, el software que hemos utilizado en la segunda elección presidencial, lo ha elaborado íntegramente el personal de la OMPE. Y el prototipo de máquina que hemos utilizado, también ha sido elaborada por la OMPE en asocio, en asociación con la academia, tanto con la Pontificia Universidad Católica, como con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es decir, pura tecnología nacional. Así es, es el aporte nuestro, es un activo que estamos entregando al país. En la región es el único país que ha diseñado la solución tecnológica para voto electrónico. En otros países que ya están muy avanzados, aplican al 100% el voto electrónico, han comprado la solución tecnológica. En cambio, nosotros lo hemos elaborado. Ahora, estamos ya en elecciones, no sé si se adicionan complementarias, pero es revocatoria, ¿verdad? La revocatoria, el 30 de septiembre, ahí también vamos a volver a aplicar en un solo distrito, porque no tenemos máquina... ¿Y la podemos dar a conocer? Sí, por supuesto, Pacarán. En Pacarán, la consulta popular de revocatoria se realizará con voto electrónico. Este es el mismo distrito donde aplicamos voto electrónico en la segunda elección presidencial. ¿Solamente para esa revocatoria en Pacarán? ¿No habrá otra alternativa? Así es, porque no hemos tenido presupuesto como para adquirir un mayor número de máquinas. Bueno, y ojalá que se dé pronto la universalización, ¿verdad?, de ese voto electrónico. Bueno, la solución tecnológica ya está elaborada. Ahora podemos aplicarlo ya masivamente, tanto en los procesos electorales, en las elecciones subnacionales del 2014 y también en las generales del 2016. Depende del presupuesto. Muy bien, ya sabemos entonces, le han dado el tema para otras instancias, Economía y Finanzas, ahí está la solución para poder aplicar el voto electrónico a nivel universal, incluso y avanzar en otras posibilidades tecnológicas como es también el voto a distancia. Regresamos contigo con más información, Javier. Bien, Eduardo, muchas gracias por esa información desde Jesús María y la Feria del Libre. Es hora de presentar...